Quiero en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a su alcalde, a la concejala de Cultura, tanto a José Luis como a Andrea, el detalle que han tenido de invitarme en este acto tan importante, no solo para Madrid o para Castilla y León, sino también para toda España. Hacer un reconocimiento, por un lado hemos estado viendo donde se va a ubicar la estatua de la reina de España, de Juana I de Castilla, y por otro lado estas jornadas sobre el movimiento comunero. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado sobre el movimiento comunero. Más allá de distintas interpretaciones, yo creo que el análisis que tenemos que hacer hoy en día es que lo que se pretendía por parte del movimiento comunero era la limitación del poder, la búsqueda del bien común, del bien general, del interés de todos, y eso es lo que pretendemos en nuestras responsabilidades públicas en el día de hoy. Y también desde Castilla y León traigo un mensaje coincidente con Madrid. Madrid y Castilla y León formamos parte de la historia de España. Hemos ayudado, hemos contribuido, nos hemos vaciado en la construcción nacional de nuestro país y lo vamos a seguir haciendo, lo estamos haciendo en estos momentos y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, esos ideales que sobrevivieron a la batalla de Villalar, que como saben ustedes, es el día grande de las fiestas de Castilla y León, perdieron los comuneros, pero ganaron la batalla de las ideas. Esas ideas que hoy perfectamente pueden sintetizarse en una norma jurídica como es la Constitución Española. Porque lo que pretendían con la ley perpetua de Ávila es precisamente tener unas normas de todos y para todos. Y eso es lo que buscamos también con la Constitución Española. No ir cambiando porque sí, sino hacer una reflexión de lo importante que es la Constitución Española en el día de hoy y que ha demostrado a lo largo de todos estos años de democracia nuestro progreso social y económico. Y ya, no me extiendo más, agradezco muchísimo esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, en la persona de su alcalde, mi buen amigo José Luis, y en la persona de la concejala de Cultura, que cuando recibí su llamada y explicándome todas estas ideas, dije, allí voy a estar con vosotros, contigo, Andrea, y aquí estoy cumpliendo mi palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.